Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara y hablarte de cosas que no se han de amor Ya me puedes contar sin que sufra que pronto te causas Ya me puedes decir lo que quieras lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasará Fueron tantas tus malas acciones que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo pa' que otro te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero Con que alma de mi alma Tal vez nunca te dejen temblando Con loca pasión Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Cuantas penas y cuantas vergüenzas Quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo Pasaste a la historia De ese libro que no terminamos Por falta de amor De ese libro que no terminamos Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Que cariño tan grande te tuvo mi pecho